Hoy les traigo 4 ideas rendidoras y baratísimas hechas en la Instapot. Aparte de rendidoras, baratísimas. ¡Qué mejor! Estas comidas las hago cuando sé que al día siguiente por X razón no voy a poder cocinar. Así que si te agrada la idea, vámonos a cocinar. Relaje. Para el picadillo voy a usar las verduras a mi gusto, ya sean papas, zanahorias, calabazas, brócoli, etc. Y voy a guisar la carne molida con tomate y cebolla. Voy a usar la función sauté. Y a mi me gusta usar la función que dice les porque así se pega mucho menos la comida. Entre más alta sea la temperatura, a mi se me pega más. Voy a dorar la carne y voy a agregar sal. Una vez que esté bien dorada la carne, voy a guisar el tomate verde. Y cuando empiece a cambiar de color, agrego la cebolla. En lo que dejo guisando esto, voy a ir haciendo el recaudo. Para eso necesito jitomates, ajo, un puño de cilantro, también puede ser de perejil. Y un poquito de agua. Apreto el botón cancel y ahora sí voy a agregar el recaudo ya licuado. Si es necesario podemos agregar un poquito más de agua. Pero no mucho para que no se nos vaya el sabor. Mezclo todo y agrego las papas y las zanahorias. Solamente estas verduras. Ahora voy a programar mi olla. Voy a presionar pressure cook y la voy a programar por 20 minutos. La voy a dejar en presión alta. Y si no eres como yo que se te va la onda, libera la presión después de 10 minutos. Si no, no pasa nada. Ya liberada la presión, ahora sí vamos a agregar las verduras que son suavecitas. Como la calabaza, brócoli, coliflor. Y solamente la vamos a programar por 3 minutos. Para que no se nos sobrecoza y se desbarate. Aquí sí estoy al pendiente y libero la presión luego, luego. Entre más chiquitas partan las calabazas, pues es menos tiempo. Y ya el picadillo está listo y ahora sí yo lo completo con queso, enzima, chile, obviamente tortillas. Y al día siguiente en tacos dorados o en quesadillas. Y ahora sí a comer. Voy a poner a remojar 400 gramos de frijol la noche anterior. Y para freír necesito jitomate, cebolla, ajo, cilantro y chile jalapeño, ya es opcional. También necesito freír varios tipos de carnes y el chicharrón igualmente es opcional. Voy a empezar a freír la verdura en sauté, en normal. Y voy a empezar a freír la cebolla hasta que sea citrone y voy a agregar el jitomate. Como unos 2 o 3 minutos después voy a agregar el cilantro y como un minuto después el ajo. Igualmente el ajo solamente lo voy a dejar como un minuto dorándose con todas las verduras. Voy a presionar cancel para apagar la olla. En una cazuela aparte voy a freír el tocino. Empiezo con el tocino porque es la carne que suelta más grasa. Y por eso mismo lo freí en otra cazuela para que los frijoles no se llevaran toda la grasa de las carnes. Ahora voy a freír las salchichas. Normalmente hago primero el chorizo pero este chorizo está muy picoso y no quería que las salchichas agarraran el sabor del chorizo. Y ya por último voy a freír el chorizo. Todas las carnes las estoy agregando a la olla. Si quieres quitar la mayor grasa posible entonces en un plato puedes poner una servilleta y ahí echar las carnes para que se vayan absorbiendo la grasa. Ahora voy a agregar los frijoles y el agua. El agua solamente que unos 3 o 4 dedos arriba de los frijoles y cuidar que no pase esa marca ya que ese es el nivel máximo de agua que puedes usar. Y ahora sí voy a tapar la olla y la voy a programar a presión alta por 40 minutos. Voy a quitar también el mantener caliente de la olla y por si no sabes usar la olla en el mismo botón que dice pressure level le aprietas y ahí puedes escoger el tipo de nivel que quieres, si bajo o alto. Después de 10 minutos libero la presión manualmente y ahora sí los frijoles ya están listos. Le voy a agregar sal y solamente voy a tapar la cazuela otra vez ya sin prender, sin hacerle nada. Simplemente tapar la cazuela, la olla perdón, por unos 5 minutos al menos para que los frijoles absorban la sal. Y ahora sí ya está listo para servirse. Si quieres comer estos frijoles con chicharrones agregalos hasta el último para que no se aguaden. Y ya puedes agregar aguacate, tortilla, tostada, lo que tú quieras y ahora sí a comer. Para esta receta uso medio kilo de fajitas de pollo. Usa tu parte favorita, yo uso pechuga de pollo. También mostaza y sal y pimienta. Voy a mezclar todo y lo voy a dejar reposar al menos 30 minutos en el refri. Para la salsa voy a asar jitomates, cebolla y ajos. Todo esto lo voy a licuar con chile chipotle en adobo. Si te gusta picoso usa varios chiles, si no te gusta solo usa uno o la mitad. Lo voy a licuar con agua y con sal. Voy a guisar el pollo en la olla en modo saute, ya sea en les o normal. Voy a guisarlo usando la mitad mantequilla y la mitad aceite. Lo guiso todo y ya una vez que esté guisado voy a presionar cancel. Voy a vaciar la salsa y voy a programar la olla en pressure cook por 15 minutos en presión alta. Este pollo lo voy a acompañar con arroz, así que voy a hacer un poco de arroz blanco y con frijoles. Para mí lo voy a acompañar con frijoles y nada más lo sirvo en un plato y agrego el pollo. Y para mi esposo con arroz blanco. Lo sirvo primero en un plato, agrego el pollo encima y ahora sí a comer. Voy a poner a remojar frijoles negros medio kilo una noche anterior. Voy a agregar agua por encima de los frijoles unos 3 o 4 dedos. Voy a programar mi olla en pressure cook presión alta por 40 minutos. Y de mientras voy a cocer las costillitas solamente con agua. Y sal al gusto. Una vez que las costillitas ya estén cocidas, que pueda encajar el tenedor en ellas, las voy a freír en poco aceite. Para el recaudo necesito tomate, verde, cilantro, cebolla, ajo y sal al gusto. Lo voy a licuar. Ya una vez que los frijoles se hayan cocido, voy a agregar la carne ya dorada y el recaudo. Cuidado de no rebasar la capacidad máxima de la olla. Voy a agregar más sal. Voy a mezclar y voy a programar la olla otra vez en presión alta, en pressure cook, por 10 minutos. Después de unos 10 minutos libero la presión manualmente. Y ahora sí, ya la comida está lista. A mí me gusta agregar aguacate, cebolla picada finamente y unas gotitas de limón. Y bueno, ya ahora sí acompaño con tortillas o tostadas. Y a comer. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Te espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.